hola hola bueno vamos a hacer buceo es mi primera vez estoy un poquito nerviosa pero bueno estoy decidida a hacer buceo porque estas islas son consideradas con los mejores a recifes de coral y camilo ya ha hecho buceo pero va a ser un refresh porque hace 20 años no 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 buceo entonces pues bueno eso vamos a hacer entonces vamos a mostrarles un poquito la experiencia del buceo así es bueno aquí está margaret con el instructor tratando de aprender cómo hacerlo y aquí está camilo camilo es qué nivel eres avanzado un refresh porque hace 20 años no este es la oportunidad perfecta para hacer buceo en las playas paradisíacas de san bernardo y bueno ya vamos para el mar ya nos vamos a hacer la inmersión vamos a estarles mostrando esperemos encontrar mucha fauna marina para que nos pueda aguantar y bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Viajemos más si no se han suscrito. Y si les gusta el video regalarnos un like. Y también buscarnos por Instagram. Estamos como Viajemos Más con todo pegado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.